Bienvenida doctora Valdivieso, gracias por estar con nosotras. Estamos celebrando el día de la niña y la mujer en la ciencia y para eso nos gustaría conocer un poco de su trayectoria. Muchas gracias Laura por considerarme para celebrar este día tan importante. Primero cuéntenos, ¿qué quería hacer usted cuando era niña? Lo que sí recuerdo es haber tenido mucha libertad para explorar varias cosas de pequeña cuando estuve pequeña pero sí de mucho mucho juego libre, mucho juego creativo durante la niñez. ¿Y cómo es que se convirtió en científica? ¿Cómo llegamos hasta acá? Pues ese es un camino que uno mezcla dos cosas ¿verdad? Intencionalidad pero también oportunidades que yo creo que es importante recalcarlo especialmente en la conmemoración de este día. Recuerdo siendo estudiante aquí en la universidad de la licenciatura en psicología, me recuerdo apasionándome sobre las áreas de la investigación, las materias propias de investigación, la estadística en sí misma pero también las áreas de las neurociencias. ¿Y cuáles son las líneas puntuales de investigación o los temas en los que ahorita está trabajando? Actualmente me encuentro coordinando un estudio nacional de personas adultas mayores y ese estudio busca caracterizar cuál es la situación social y la situación de salud de nuestra población mayor. Paralelamente llevo otros proyectos un poco más pequeños, más locales, directamente sobre el área de neurociencia. Unos son de carácter puramente educativo. Año con año colaboro en la organización de lo que llamamos la semana del cerebro que es una celebración mundial. Estoy desarrollando un pequeño proyecto que tiene que ver sobre cómo reducir el riesgo de condiciones neurodegenerativas en la adultez mayor vinculadas principalmente pues a la demencia. Wow, una trayectoria muy importante y le agradecemos por compartirla con nosotras. Muchas gracias. 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 Gracias.